La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Música ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Jesucristo de los Últimos Días ¡Viva! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Viva la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias Sanz! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Viva a los Últimos Días, ansiasлов, os señores dawnas Gedir la Iglesia eirítame ideal ¡Viva la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Muchasye dennías, en tal caso! ¡Viva la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días F disturbingados Pidiendo por la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días que en nuestros corazones, desde los profundos de los seres, laven a Dios para que Él escuche nuestros ruidos y nos conceda lo que hoy le pedimos con fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Jesús Cristo, la nada te aclama, el abuso, misterio de amor. Jesús Cristo, la nada te aclama, el abuso, misterio de amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como eres de Cristo, pero ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdóname los pecados, líbranos del fuego del infierno. Le da el cielo a mi corazón, especialmente las manos de escala de tu misericordia. Dios mío, yo creo, adoro lo que esperamos, bendito perdón por 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 lo que esperamos. Dios mío, adoro lo que esperamos, bendito perdón por lo que esperamos, bendito perdón por lo que esperamos, bendito perdón por lo que esperamos. Dios mío, adoro lo que esperamos, bendito perdón por 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 lo que esperamos, Tú me quitas el pecado del mundo, Dios en piedad, en piedad de nosotros. En el cuarto misterio glorioso contemplamos la asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma al cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Amado. Plata, rey. Pris y felicitos de mí. Viva de rey. Pris y felicitos de mí. 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 Venga Señor. Te lo pedimos en esta mañana con insistencia. Reina en nuestras vidas. Te amamos, confiamos en Él. Venido, venido, venido y venido Rosario, Rosario, Rosario Rosario, Rosario Rosario, Rosario Rosario, Rosario 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 por los más afligidos, por los más protegidos. Por eso hemos hecho esta procesión con el Santísimo pidiendo al Señor que aleje de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, todo aquello que nos aterroriza, todo aquello que nos patrana, todo aquel mal que nos llena de temor. Y no nos debemos desanimar, tenemos que seguir trabajando, trabajando fuerte por la paz, por la paz de la gente. Esa paz, como ya les he dicho desde abril, que se punta en la verdad. No queremos más mentiras, queremos vivir en Jesucristo, y es la verdad. Se punta también en la justicia. No queremos más injusticias, no queremos más humantes, no queremos más agresiones. Es injusto que estén matando al pueblo, y no queremos más justicia. La paz se fundamenta en una verdadera justicia. que se ha estado trabajando y se han logrado avances muy significativos, sobre todo con los organismos internacionales, que están viviendo y que van a seguir instalándose en nuestro carácter. precisamente hoy la CIDH se van a reconocer en un informe vital, en esta mañana de su visita de la situación en nuestro país. También esta paz, les he dicho, se fundamenta en el amor. No queremos más odio. Se está creando odio. y cuando se crea más odio en los corazones nuestros, eso tarda en curar y hacer llorar. No nos debemos llenar de odio, sino que tenemos que llenarnos del amor, del amor verdadero. que no sigan impugniendo y metiendo odio en nuestro pueblo, sino que se haga presente sin un acto y verdadero favor. Y también tenemos que seguir trabajando con la solución de la paz, que se basa también en la verdadera libertad, en la democracia. que podamos ser libres para escoger a nuestras autoridades, con sistemas transparentes, legales. Que vivamos la verdadera libertad, y que todos podamos estar tranquilos en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Hoy le pedimos al Señor que nos siga dando fuerzas, y que en Nicaragua diga la verdad, la justicia, el amor, y la libertad. Que Él nos siga protegiendo, que nos siga librando de todo mal, y que la Virgen nos tenga bajo su alma, y su protección. Dios, Dios, que en este santamiento al final, y lo demás, que en el memorial de tu pasión, te pedimos, no conceda de tirar de tal modo, los sagrados castellos de tu cuerpo, y de tu sangre. Que ejemplen, que tenemos constantemente, en nosotros, el fruto de la redención, lo que vive y reina, por los siglos de los siglos, número 5. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bendito sea su Sacradísimo Corazón Bendita sea su Preciosísima Sangre Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Bendito sea el Espíritu Santo para ti Bendito sea el Espíritu Santo para ti Bendita sea la Excesa Madre de Dios María Santísima Bendita sea la Excesa Madre de Dios María Santísima Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el Hatzón de María Vídeo y Madre Bendito sea el Hatzón de María Vídeo y Madre Bendito sea San José a su Castísimo Esposo Bendito sea el Hatzón de los Santos en el serves code Bendito sea Dios en su Ángel y en sus ángel Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Que infinitamente sea alabado Sin duda el Señor hoy nos ha bendecido y nos seguirá bendeciendo La gloria al Padre, al Espíritu Santo Nos ponemos de pie, nos ponemos de pie Salve a ti y ganar tu sueño Ya no nos quedamos de carna Dispedir en los santos hermanos Tururio, sobre todo, mi color Dispedir en los santos hermanos Tururio, sobre todo, mi color Dilemos a la paz de tu cielo La gloria al Padre, tu gloria y mortal Que el Padre, al Espíritu Santo Tiene la paz de tu cielo Y grito tu amor Que el Señor no va Que el Señor no va ¡Viva Cristo! ¡Viva! Pueden ir en paz.